¡Hola! Bueno, ya la pista está lista para el que quiera bailar, pues, es conjunto. Verdad, ahí está. Producciones Hudson ahí. Al 100%, ya. A cualquier evento, pues, ahí está. ¡Verdad! ¡Claro que sí! ¡Saluditos a las Producciones Hudson! ¡Saludos! ¡Claro que sí! Mi delito mayor fue quererte y adorarte. ¡Ven! ¡Claro que yo te amore sin medida! ¡Ven a tu ver tu experiencia! Y yo me vito castigando en tu vida. ¡Que yo te conocí, me enamoré! ¡Ven a mi hermosa a quien amaba! Mira es mi corazón Déjase una herida, déjase una herida Déjase una herida, déjase una herida Mi delito mayor fue el quererte y adorarte Déjase una herida de amor y sin medida Como una mujer con experiencia Y yo me he visto casi a todo en tu vida Hoy tengo que pagar ese delito Que ahora se va a pasar de la cerveza Déjame morir en una cárcel, en una cárcel Es la mamar amostia tienes que tener tu honra deДita y te amaras yo te heocado de 갖고 a laevida vuelvo, vuelvo a pedir Dejase una herida en mi corazón en mi corazón en mi corazón Me va a ser una herida, me va a ser una herida Me haces una herida, mi amor, y que no se amó Que se nos hizo Ok Bueno, puede bailar una cancioncita ahí Bueno, vamos a ver la que hizo José María Vámonos que va a Zubia Bueno Seguimos con la buena Zubia ¡Baila, baila, baila! Esos oídos soñadores Que empiezan envolviendo tus cabellos Y tu carita es tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contratar tu secretaria Para poder robarte esa sonrisa Escribir una carta a la noche quizá Y ya tú le pintas tu bocilla Esos oídos soñadores Que empiezan envolviendo tus cabellos Y tu carita es tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contratar tu secretaria Para poder robarte esa sonrisa Escribir una carta a la noche quizá Y ya tú le pintas tu bocilla ¡Baila, baila, baila! 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 Que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Que me hable de amor, que me hable de amor Ay secretaria, secretaria, baila, goza Secretaria, baila mi cumbia Ay secretaria, si se me derregla su cabello Es tu carita tan bonita, que ella me la compa y da la sonrisa Me gusta contratarte y secretaria, para poder robarte más su casa Te llevo una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bonita Y buena Y gusta la cumbia Cumbia, 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 cumbia Escribete una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escribete una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escribete una carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria Escribete una carta que me hable de amor Que me hable de amor, que me hable de amor y ah 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 a la cumpleañera Voy a proponer amor, una realidad Es necesario aclarar, y tenemos que esperar Escúchame en felicidad, en otro día más Y te hace el amor tan claro, es nuestro amor tirano Y como dice, en la vida yo no hay que decir Si tú me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos El discutir tiene su razón Y es que me gusta verte enojada Recuerda que mucha miel de empalaga Amor tirano somos los dos El discutir tiene su razón Y nos damos la carrera mi amor El discutir tiene su razón Es que me gusta verte en el mundo Y como dice, en la vida yo no hay que decir Si tú me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos El discutir tiene su razón Es que me gusta verte en el mundo Y como dice, en la vida yo no hay que decir Amor tirano somos los dos El discutir tiene su razón Y como dice, en la vida yo no hay que decir Amor tirano somos los dos Ven a mi brazo no hay que decir Si tú me amas yo te quiero así Amor tirano somos los dos El discutir tiene su razón Y con jamura carguera Para regalos y gozar ¡Juguelo! Bueno y así Y así continuamos con Rica Cumpia Somos la sensación del momento Claro que sí Queremos a visita Un buen trabajo en nuestro año enero Comenzando desde el 3 de enero Hasta el 18 de enero ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Yo tenía un amor que se llama María Yo tenía un amor que se llama María Se casó con Katrina Se casó con otro porque la abandoné Se casó con una puta Yo había prometido casarme con ella Me había prometido casarme con ella Pero igual que el trago a mí me confundió Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María María, yo te digo María María María, yo te abandoné María Maríaú Yo te llevo un amor que se llama María Yo te llevo un amor que se llama María Si te supongo otro amor que la abandoné Si te supongo el amor que la abandoné Si te supongo otro amor que la abandoné No había prometido casarme conmigo, pero igual que el trabajo a mi me confundió María María, te quiero todavía, ay mi María, yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tu alegría no te amadoré, María María, te quiero todavía, ay mi María Yo te quiero todavía, María María, te quiero todavía, ay mi María